Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Podium Podcast en la pecera. Se ha pirado la hija puta. Pues nada, ala. A tomar por saco. María G, que es la mejor persona del mundo. Desde luego. De Podium Podcast, nuestra casa. Eso es. También tenemos que contar un montón de cosas antes. ¿Te parece? Por supuesto. Lo has contado yo, ¿no? Porque a ti te pesa el papo. No, que Podimo, bueno, vamos a adelantar los días. Que ahora en Podimo salimos los miércoles sin interrupciones. Y los domingos, como siempre, pues en todas las plataformas. En YouTube, Spotify y resto de agregadores. ¿Cómo lo he hecho? Increíblemente. ¿Quién soy? ¿Anna Blanco? Pues por supuesto que sí. Estoy fascinada. Muy bien. Tía, pues te tengo que contar una cosa porque he traumado a mi sobrina. ¿Vale? He traumado a mi sobrina y este espacio lo patrocina Kaiku, ¿vale? Este espacio de traumatizar a tu sobrina lo patrocina Kaiku Café Late. El café con el que tu pepitilla late. Kaiku, te queremos muchísimo. Gracias por hidratar nuestras gargantas. Te queremos, Kaiku. Hidratar nuestras gargantas. Gracias a ti pensamos muchísimo. Se nos ocurren programas tan maravillosos como este. Kaiku, te queremos. Muy bien. Kaiku. Kaiku, venga, que hay que rellenar estos 40 segundos de promo. Vamos, ese Kaiku. Muy bien. Kaiku, 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 Ka. Te voy a contar una cosa. Gracias, Kaiku. Te voy a contar una cosa de que fuimos en Semana Santa a Guardamar del Segur Alicante, que es donde son mis abuelos, que hubo mucha gente cuando me metí con Guardamar que se enfadó conmigo porque dije que estaba llena de viejos. Y dijeron, pues aquí hay mucha gente joven, que vale, que sí, pero habéis visto que yo voy a Guardamar y que sí que voy. Y estuve con mi sobrina y estuve con mi abuela. Entonces mi abuela tiene bastante papada, porque ya los colgajos que se van cayendo, como yo, de todas las tetas, como los pimientos, que me quito el sujetador y noto el frío del suelo. El caso que, de repente, me dice mi sobrina, ¿por qué la abuela tiene más cuello que yo? Claro, porque ella no sabe lo que es la papada, o sea, lo que es el colgajo. Sí, sí, claro. Y entonces le dije que era porque la llevaba una máscara, mi abuela, y que cuando se cogía la papada era por cogerse y quitarse la careta muchas veces, y que debajo era un reptil, mi abuela. Entonces, cada vez que ella cogía la papada, pues se la quitaba. Era un lagarto, de repente. Y entonces ella me miró así, Aitana me miró así como, me estás vacilando, esto es imposible. Aitana es su sobrina, no la de Formentera. No, no, no la de Formentera. Y entonces se pasó todas las vacaciones mirando a mi abuela de Riojillo. A ver si se tocaba la papada. A ver si se tocaba la papada. A ver si se tocaba la papada le decía, mira. Mirando desde abajo. Se está poniendo. Y entonces la he traumado, porque mi hermana me llamó el otro día y me dijo que está todo el rato a los niños de su colegio, cogiéndoles y agarrándoles de la papada para ver si se levantan y hay reptiles ahí debajo. Así que no, Aitana, no hagas eso más porque no puede ser. Muy bien. Pero bueno, así es. Esa es la clase de tía que soy. Para tu hermana. Y para mi abuela. Y para tu abuela. Que tiene doble papada. Desde luego, pero sobre todo para tu hermana. La hermana con la que tendría que haber hecho un podcast. Es verdad. Pero bueno, no pasa nada. Le mandamos un besito desde aquí. Y nada, y no tengo mucho más que contarte. La verdad, estuve en París también. ¿Estuve en París? El pasado fin de semana y he confirmado que los franceses son todos gilipollas, pero no en plan... Es que hay veces que hay que generalizar y son gilipollas, tía, te lo juro. O sea, que es que lo son. Lo hacen sin querer. Son xenófobos. Son xenófobos. ¿Y fuiste a Disneylandia? No, no fui. ¿Y no te pidieron matrimonio? Porque tengo peros en el coño, Carolina. No te sabías mi nombre. ¿Me ibas a llamar Nacho? No, no, no. Venga, vamos a empezar. Cuando te enfadas te recuerdo a él. Es que claro. No, no es verdad. Bueno, venga, vamos a... ¿Y os hicisteis besitos en Francia? ¿Fuisteis de la mano por París? Sí, nosotros nos damos besitos siempre, pero lamiéndonos como gatitos, ya lo sabes. Sí, la verdad es que he visualizado alguna vez estos espectáculos y desde entonces no puedo dormir cinco horas seguidas. Es verdad. Bueno. Os aparecéis. Bueno, vamos a hablar... Bueno, si Nacho es un pibón, está... Pero es que a mí me da igual, pero que veros dándonos un beso me da asco. En fin. Que yo os respeto a los heteros, pero no lo hagáis delante de la gente, pregunto. Pues vamos a... Por favor, presenta a la invitada, que tenemos un textito que hemos preparado. Fantástico. Venga, vamos a presentar a la invitada, porque hoy vamos a hablar de lo que es estar dentro del foco mediático, de lo que significa estar expuesta, perder el anonimato, no poder dar un paso al falso porque la gente te conoce, perder el derecho a equivocarse en público. Tú vas a hacer una... Vas a postillar cada frase, ¿no? Vale, vale. A llorar por la calle si te da la gana o bajar a por el pan en chándal y chanclas. Horrible. No, vale. La persona que nos acompaña sabe mucho de lo que estamos hablando, de cómo lidiar con la vida mientras tiene a un grupo de paparazzis persiguiéndola para hacerle fotos y preguntarle 40 veces por lo mismo. Nos preguntamos, ¿es mal amante la fama? Lo sabremos hoy con Laura Escanes. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Qué presentación, oye! No sé si sé mucho yo de todo eso. Bueno, más que nosotras, desde luego. Bueno, no sé, yo voy... Tía, has tenido... O sea, es que además, es como... O sea, esta semana, que bueno, esto ya no sé cuándo se emite, pero ya has tenido otra movida. O sea, es como bastante fuerte el nivel de persecución mediática que tienes. Es intensito. Es bastante intenso. Yo a veces pienso que cómo sigo aquí. Te lo prometo. Cómo sigo aguantando. Otros días no, otros días lo llevo bastante bien, pero hay días que sí que se me hace bastante jodido. Porque, jolines, al final te están cuestionando absolutamente todo. Ya. Y aunque no hayas dicho nada, ya parece que hayas dicho muchísimo y que la hayas liado y no es mi intención liarla. Tampoco. Bueno, no es un poco, ¿eh? Nosotras vimos el otro día, que te recuerdas que te pasé el pantallazo, que me flipé, que era lo que te hicieron en Sálvame, de lo de poner... Bueno, que se te veían las bragas porque te agachaste a coger algo. Yo eso aluciné. Aluciné por varios motivos. Uno, que me parece increíble que haya un paparazzi o alguien en la calle haciendo una foto de ese momento. Y que tenga el pensamiento de, voy a vender esas fotos. Claro. Ya partiendo de esa base, ya me pareció alucinante. Pero es que luego, además, que un programa diga, pues me parece buena idea comprar esas fotos y ponerlas en un programa delante de toda España y decir, ¿de quién es este culo, las bragas, tal? Y encima con el tono que lo hicieron. O sea, a mí me parece increíble. Y además también que nadie en el plato dijera nada. Sí, esto es lo que comentaste luego, que me pareció bastante heavy, que ninguna chica del plato, ninguna mujer del plato o hombre dijera, oye, esto no está... Además es que es como un tipo de prensa que es un poco de los 2000. O sea, quiero decir, como que se había dejado eso un poco de lado ya, parecía. Sí, el arc de cuore, que es literal eso. Sí. Porque yo lo vivía así. Pero es que había gente que decía, no, pues que no se queje tanto, si se le ve un culo, increíble. Y yo pensando, pero a ver, si quiero enseñar el culo, lo enseño yo, ¿sabes? Y yo subo fotos en bikini e incluso en pelotas y me da igual, pero lo subo yo cuando me da la gana. No tengo que tener la sensación de que me agacho y me pueden estar haciendo una foto... Es que es fuerte. Es como... Bueno... Pero ¿y cuando sales a los sitios no vas como un poco paranoica? Mira, os voy a contar una cosa. Bueno, tal vez no debería contarla. Bueno, da igual. Cuéntalo, y si luego te rayas, lo quitas. Ayer me he en la calle. No pienso cortarlo, ya te lo digo. Aunque me gane tu enemistad. Ayer me he en la calle y pensé, este momento, o sea, si hay un paparazzi siguiéndome, es increíble. Pero el paparazzi con la cámara diciendo, espera, que enseña el culo. Está meando esto. Con la mano temblorosa. Grabando un chorrillo. Pero de verdad que lo pensé, y eso antes yo, cuando meaba en la calle antes. Es una cosa que estaba volviendo a hacer. Tío, mear entre dos coches, humaniza. No lo pensaba, ¿sabes? Pensaba, bueno, a lo mejor pasa una señora y dirá algo, pero no pensaba, a lo mejor me están haciendo una foto y ahora mearé en la calle. A ver, no es una cosa que haga yo muy a menudo. Era una urgencia, evidentemente. Mi hija también ha meado alguna vez en la calle. Hombre, es que es... Hay veces que no llegas. Que no llegas, claro. O sea, yo me he dado en la calle un montón, ¿eh? Pero siempre estaba borracha. Y una vez me caí mi propio sorines. ¿Nunca os ha pasado eso? Que de repente estás como agachada, como en un parque. Cuando se hacía botellón, que esto hace ya mil años que no lo hago, es de con 150. Y en el caso de que me bajé las vagas para mear y esto que te caes un poco y dices, ostras. A mí me pasaba lo de mearme los pies y decir, o sea... Y decir, pa'lante. Arme todo. O sea, mi principal preocupación era, no te mojes los pantalones, por favor. Claro. Era como, a ver cómo los aguanto. No me acordaba de esa sensación. Pero es que yo me acuerdo la primera vez que mi hija me dijo, necesito hacer pipi. Vamos a un árbol. Yo pensé, drama, no lo he hecho nunca con mi hija. ¿Cómo la tengo que colocar? Claro. Yo estaba con Cindy y vino, tía, no, así no, que te va a caer el meado encima. Y yo, ah, vale. Era como... La niña metida en una bolsa, mea ahí. No, no, pero bueno, a lo mejor te lo encuentras en Sálvame, en plan típico titular de Laura Scanes, meo o cago. Como, no lo sabemos. Vamos a analizarlo. Tres horas de programa. Chelo García Cortés diciendo, ha cagao. Ha cagao. Ha cagao, yo creo. Creo que empezaron el programa como, tenemos un culo, luego desvelamos de quién es. Algo así. Qué fuerte, ¿eh? Es una cosa impresionante. Oye, y si pudieras ser anónima durante un día, entiendo que ya me haré en la calle y ya está en tu lista, pero ¿qué cosas te gustaría hacer? O sea, que son tonterías que a lo mejor una persona que no ha perdido el anonimato se piensa que puede ser una tontería, pero en realidad cuando estás más expuesta y más vigilada, a lo mejor echas de menos. A ver, yo intento hacer vida normal y es verdad que me incomoda muchas veces, yo que sé, típico en un restaurante que haya miradas o que te hagan fotos así de estrangis que dices, no sé, pídemela, ¿sabes? No me gusta ese momento. Pero intento normalizar todo porque tampoco quiero dejar de hacer cosas que quiero hacer. Entonces, por lo general, no hay nada que diga, ay, me gustaría hacer esto, porque no me quiero quedar con las ganas de nada y quiero vivirlo. Pero es verdad que me gustaría no tener la mirada o, a ver, que lo digo como si yo fuera aquí Kim Kardashian o algo, pero que en algunos momentos de típico estar en la playa, en topless y que notes que te están mirando grupo de gente, de niñas o de igual, tío, yo soy como tú, ¿sabes? Me gusta estar en la playa haciendo topless y quiero estar haciendo topless. Entonces, como evitar esas miradas y hacer lo que me diera la gana sin que nadie pueda opinar, eso me encantaría. Sería increíble. Increíble. Pero yo creo que a todo el mundo le pasa que decir, cualquier persona hace cualquier cosa y todo el mundo está opinando, aunque sea el entorno, aunque no sean conocidos. También hay un punto como de esto de gente que se hace mini conocida. No digo en plan a un nivel tal, pero digo gente que se hace mini conocida porque a mí me pasó en un programa, en un programa que no voy a decir cuál, que una de las personas se hizo más o menos conocidilla, bueno, que tuvo como un boom y me acuerdo que estábamos en el sitio de maquillaje y me dijo, bueno, es que te lo voy a decir muy claro, Vicky, soy como Rosalía, es que no puedo ir ni a un Zara. Y yo pensando, pero usted quiere decir, vete a un Zara, vete a un Zara que no te van a decir nada, o sea, quiero decirte. Entonces, como que sí que hay un punto a mí que me echa un poquito para atrás todo esto. O sea, me refiero como más en redes de personas que quizá tienen 10.000 seguidores y se piensan que son ultra mega famosos. Yo creo que es parte del proceso, ¿no? O sea, bueno, como que al principio a lo mejor les impacta mucho y luego supongo que cuando llevas más tiempo, yo creo que a lo mejor los que llevan como su primer año y entonces de repente como, sobre todo moda TikTok, que llegan a mucha gente de golpe y tienen como millones de seguidores y les conoce mucho un sector concreto de la gente. Claro, sí. Y entonces como de repente ven que son famosos, pero en realidad es una fama rara. Sí, que a lo mejor preguntas a una señora de 50 años y no tiene ni idea. Y no la conoce de nada. Y de 20. No, no, pero fuera de coña. ¿Tú cómo ves toda esta movida de influencers, los que lleváis más tiempo, que habéis empezado antes, frente a lo que se viene? Porque lo que se viene, vienen como vikingos. Los que corristeis para que pudiesen caminar. A ver, yo tampoco fui la primera generación. Yo iba un poco, o sea, para mí mi referente en ese momento era como Dulceida, era como la reina y todos, yo al menos seguía un poco ah, mira, está haciendo esto, tal, como un poco de inspiración y de admiración. Pero yo no lo veo mal. A mí me gusta el hecho de que haya competencia, a mí me pone. O sea, no quiero estancarme haciendo lo mismo. Si hay alguien por debajo haciendo tic, 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 te tienes que poner las pilas. Y eso está bien, porque si no estamos todos en una zona de confort que no mola. Yo creo que entre todos también nos podemos retroalimentar. O sea, que a lo mejor yo, pues no soy un perfil tanto de TikTok, de hacer cuatro TikToks al día, pero me gusta estar en TikTok. O sea, también tienes que abrir un poco los ojos y no quedarte en, no, es que claro, yo soy del principio y yo solo hago esto porque lo otro es como, perdona, no quiero mezclarme con los tiktokers. Hay gente así. Yo, yo, yo. A ver, yo creo que hay que mezclarse con los tiktokers, pero por favor, id a vacunaros antes. Pero no cruzarse. Mezclarse, pero no cruzarse. Es que hay que llevarles al veterinario a derratizar los ratos, porque es que hay algunos. Bueno, hay cada uno. No, hay cada uno que te la marinera, que son pericol de los palotes y se cree que son. Y esto yo lo he vivido, porque me acuerdo que en You teníamos una sección que se llamaba TikTok Monster y Monster era porque eran unos monstruos impresionantes. O sea, pero no monstruo en plan, como lo dice Lolita, de que vaya monstruo, no monstruo en plan terrible. Y muchas veces era como que trataban a su repres fatal. Una cosa como de, pero tío, ¿tú quién eres? O sea, ¿quién sos? Luego también tengo que decir que todos estos tiktokers, a mí me da mucha pena porque la mayoría están en agencias que se aprovechan a muerte de ellos. Esto es otra. O sea, pero muy fuerte. Yo he escuchado cosas súper turbias y dices que tienen 18 años recién cumplidos, que hace nada todo lo que trabajaban pues estaba su madre gestionándolos. ¿Sabes? Y de repente hay una agencia que se aprovecha y les saca todo y más. Ya ves. No, no, esto en algún momento saldrá, pero al final es como una cosa que... En algún momento ha habido como pildoritas que se han ido destapando y tal. Pero en realidad... Luego no pasa nada. Ya, nunca pasa nada. También yo creo que es parte del aprendizaje. Obviamente mejor no aprender con gente estafándote, pero bueno, que a veces es como parte de esto. O sea, yo también cuando empecé pues cobraba menos en cosas porque no tenía ni puñetera idea. Y luego ya ves y vas aprendiendo, pero claro. Y era forrada en el dólar, claro. Así es. Es agotador. He venido en un carro de caballos. Ha venido en el Falcón. Sí. Luego la tiran como por el sumidero y aparece aquí. Me tiran, pero envuelta como un fardo. Me tiran en la radio y Susi me desenvuelve. Así es, todos los días. Oye, vamos a poner la cabecera, ¿os parece? Ay, sí, por favor. Antes de que el programa se acabe. Sí, sí, venga. Estaría bien. Venga, va, pon la cabecera, por fa. Estirando el chicle. We are back bitches. Me gusta mucho la... Julio diciendo we are back bitches. We are back bitches. Sí, sí, me ha gustado. He vuelto zorras. Como bad guía. Esta filósofa que me encanta bad guía. Sí, oye, esta pregunta también es para ti, Vicky. ¿Cuánto contáis en las redes de vuestra vida? O sea, si tuvierais que decir un porcentaje. Yo creo que un 50. Por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es verdad que últimamente a lo mejor un poco menos. Creo que cuando estoy en una situación muy estable, todo está tranquilo, no hay tanto ruido, yo me siento más cómoda para poder contar porque sé que no va a ocurrir nada más. Ya. Pero depende del momento, yo sé que ahora es mejor que esté calladita. Sí, por lo que sea. Sí. Hombre, es que también es muy cansado generar un titular con absolutamente todo lo que dices. Porque da rabia hasta... Quiero decir, por mucho que cuentes algo positivo o alguna reflexión o algo que... O sea, que el titular sea bueno. Ya a veces es como de... ¿De verdad vais a hacer un titular también de todos? Como que supongo que es un poco cansado. Yo a veces me agoto, ¿eh? O sea, yo entiendo a la gente que yo le caigo mal porque leo titulares por chorradas. En plan, Laura Scania se ha dicho tal y digo, es que es gilipollas esta tía. Te lo juro que lo entiendo porque ponen entre comillas una frase de... Que a lo mejor era una speech de un minuto y me ponen tres palabras y digo, pues que es tonta. La niña es tonta. Entonces yo lo entiendo. Y por eso muchas veces digo, bueno, pues a ver de qué manera lo digo. O en vez de hacerlo por hablado lo hago por escrito como para intentar controlar más. Porque cuando hablo pues soy así, caótica. Entonces se puede escapar como más a mi matices. Y entonces yo creo que por eso a lo mejor mido más. Pero bueno, yo creo que también publico bastante mi vida con distancia. Yo protejo como... A mí me gusta tener cosas para mí y para los míos. O sea, yo llego a casa y lo que hago es llamar a mis amigas. Tampoco es que tenga muchísimas. Mi círculo es pequeño. Pero no quiero que se enteren de las cosas por redes. Yo la verdad que, siendo sincera, yo me he metido muchísimo con influencers. ¿Sí? ¿Tú crees? Muchísimo. ¿En serio? Es verdad que ahora lo hago menos porque me ha aburrido un poco, pero sí que es verdad que también creo que ha habido perfiles que han sido súper tóxicos en las cosas que se han dicho. Me refiero a vida idílica, formas de alimentación que no se tiene ni idea y se recomienda un ayuno intermitente. O se recomienda, yo qué sé, cosas que son, en mi opinión, barbaridades, que se dicen como un poco desde el conocimiento. Que no creo que sea incluso con mala intención, pero bueno, desde el conocimiento. Y que yo creo que también han hecho daño a que la gente se compare un poco. Entonces, porque es verdad que es una vida como súper increíble, no sé qué, y la gente dice... Claro, tenemos acceso a viajes, hotelazos y experiencias que yo no tenía hace unos años y que la gente es complicado que llegue a tener eso. Entonces, yo entiendo perfectamente... Yo también me culpo mucho con lo que publico muchas veces. Digo, es que a lo mejor esto... Parece que estás como fardando. Sí, sí. Porque lo entiendo perfectamente. ¿Y dónde ponéis los límites de vuestra intimidad en cuanto a las redes? Para mí hay una cosa que es como lo más importante y es todo el tema de mi hija, por ejemplo, está como... Sí, evidentemente la gente sabe que tengo una hija, publico fotos con ella, pero nunca he enseñado su cara. Intento como protegerla dentro de... No haces publicidad con ella, que esto es tremendo. Sí, nunca he hecho publicidad en temas de bebés o de infantiles, nunca. Y intento como proteger eso sin que sea que la estoy escondiendo, porque tampoco creo que sea eso ni mi manera de ser, ni real, ¿sabes? No tiene sentido. Pero luego yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, es que no me sale tampoco contar... Estoy en el sofá viendo una serie. A lo mejor algún día sí, pero no sé, yo estoy en infinidad de escenas con incluso influencers y no me gusta tener que mostrarlo por obligación. O sea, yo me acuerdo muy al principio quedaba con... Y parecía que quedabas para hacer contenido y para enseñar que estabas comiendo con esa persona. Y a mí lo que me gusta de mis amistades en este mundo es que quedo infinidad de veces con ellas y no hace falta publicar que estamos juntas. Y la gente a lo mejor se piensa, estas dos se llevan bien, pero no saben que somos tan amigas como realmente somos. Eso también me gusta, también como ese misterio. Eso te pasa también, Cintia creo que lo comentó, o sea, que al final sois súper amigas y tampoco vais a estar exponiendo todo el rato. No hace falta, ¿para qué? Para que la gente diga, ah, sí que bien, sois amigas. Y si algún día nos peleamos, ¿qué? Que también sea motivo de, uy, ¿qué habrá pasado entre ellas? Uy, ya no publican tantas cosas juntos, porque a mí se me ha pasado con alguna, ¿eh? Las relaciones de mucha competitividad entre vosotras, me refiero a entre las influencers de moda, lifestyle, en este ámbito. Yo voy muy a mi bola. Yo te diría que creo, visto un poco desde fuera, creo que sí. Porque me llegan cosas, te enteras de cosas, de cómo trabaja una u otra, pero es que yo voy muy a mi bola. Entonces no estoy en una agencia. Yo trabajo con Ari, que es mi mujer amiga, trabajamos juntas. Y lo demás, pues sí, es un poco lo que os decía antes. A mí la competencia me va bien. Si a una le va bien, significa que yo también tengo un hueco ahí para que me vaya bien. Entonces yo no lo veo como una rivalidad de tengo que hacer lo mejor, tengo que tener más números que ella. Me alegro por ellas, porque si les va bien a ellas, significa que yo también tengo una posibilidad de que me vaya bien. Y de verdad, y no lo digo por quedar bien, que de verdad lo creo así. Evidentemente, luego sí que hay algún momento que digo, joder, qué zorra que ha podido hacer esto yo. Pero me alegro, evidentemente no. ¿Y en algún momento convives con miedo a que esto se termine o has conseguido...? Yo sé que esto se va a terminar en algún momento. Tampoco me imagino yo toda la vida estando en Instagram contando mis movidas. O sea, no me imagino con 40 años, que no sé luego qué pasará, supongo que todo va evolucionando. Estaba en YouTube al principio y ahora ya no. Es como que ha ido evolucionando. No sé, no me quiero imaginar en Instagram como tal, solo en Instagram toda la vida. Pero ahora tienes un podcast. O sea, quiere decir que en realidad ya vas diversificando... Voy como intentando hacer cosas para que no dependa únicamente y exclusivamente de la publicidad que hago en redes sociales. Claro. Es que sé, pues el tema de la tele que hice. Pues ahí también abrir caminos de me gusta, no me gusta. El podcast, me siento súper cómoda, guay. Es como otra cosa que puedo hacer. A mí la publicidad, tengo que decirlo, no me gusta. Vicky, ¿no puedes decir esto? A ver, si es con contenido, sí. Pero yo soy... Tía, tú sabes que yo soy muy... Ya lo sé. ...pitipupi. O sea, hago una cosa y ya está. Y te digo que podría haber ganado mucha más lana si hubiese dicho que sí a muchas cosas. Pero no lo he dicho porque me siento mal, tío. Es como, no puedo ser creativa con esto. Yo, mi profesión no es esta. Entonces yo creo que sí. Siempre es muy tentador como meterte porque al final, joder, y está guay. Y aparte ganas dinero. Hay marcas que están de puta madre y tal. O sea, es verdad que... Pero yo si no puedo hacer contenido per se, no hago la marca. ¿Alguna vez habéis hecho alguna marca que no creyerais en ella? Realmente. No es que no creyera, sino que la lié pardísima. ¿Era con una movida de los zumos estos de estar todo el día a base de zumos? Oh, es que eso se llevaba muchísimo. Hace muchos años. ¿Eso es lo de los tés o algo así? No, tía, eran zumos de fruta y verduras. De verduras, como licuado, tal. Como para hacer un día... Sí, hacer un día como de detox y no sé qué. Y yo lo hacía. No sé si está bien o no. Perdonadme a todos los expertos, ¿vale? En nutrición. Pero yo lo hacía en mi vida. Entonces, ya lo hacía y de repente me vino la propuesta. Dije, coño, fenomenal. Es algo que yo consumo, tal. Yo no me paré a pensar qué impacto tenía eso con mis seguidoras. Porque al final yo tengo también mucho público joven y la lié pardísima. O sea, había los perfilos estos de comida saludable y tal, que se me echaron encima. Yo lo pasé fatal y a partir de ahí dije, no voy a hacer nada más de alimentación. Y he hecho muy pocas cosas o alguna de repente tal, pero siempre que me llega algo es como... Aunque lo consumo, aunque me encanta, es como que me lo pienso muchísimo. Depende de qué tipo de contenido, ¿sabes? O sea, cuando estamos hablando de lo de la intimidad en las redes y tal... Porque tú, Vicky... Yo no cuento nada. Tú un 5% por decir algo. Nada, nada, cero. Yo no cuento... O sea, yo hablo de tonterías aquí en el podcast de mi vida. Y joder, al final es hablar de tu vida. Porque aunque lo hagas con comedia estoy contando... En realidad cuentas bastantes... En el programa cuentas bastantes cosas. Pero en Instagram... Sí, pero cuentas sin contar, en realidad, ¿no? Es como que cuentas las cosas más... Y chorrillas. Y chorradas. O sea, tus problemas no los vas a contar. O sea, a bochorras a tu familia. Eso es. Eso es. A mi tía Pilar, que era ciega, pero en realidad era mentira. Eso no lo digas, que a tu madre no le gusta. Pero sí que es verdad que... Sí, no, yo no cuento mucho, tía. Pero tú tampoco, ¿eh? No, o sea, yo sí que cuento más que tú. Pero cuento cosas que me apetece contar. O sea, a mí me gusta usar... O sea, me gusta contar en stories cosas que he hecho hoy. O sea, por ejemplo, no cuento desde que desayuno hasta que ceno. Pero, o sea, pues voy al fútbol, hago no sé qué. O sea, como contar un par de cosas que hago a lo largo del día, a mí me gusta. Sí, pero tú no cuentas tus problemas personales. ¿Sabes? Antes sí lo hacía. Una pregunta. ¿No os da la sensación que a lo mejor en Instagram contáis, pero de otra manera? Yo, por ejemplo, en Instagram... Puede ser. Vigilo mucho cómo lo cuento. Y luego vengo a un podcast y digo, no, es que me hago en la calle, ¿sabes? O esta mañana, por ejemplo, he puesto... Me he ido a dormir a las seis, en vez de decir, me he despertado con resaca, ¿sabes? Bueno, eufemismos. Sí, pero que depende de dónde estoy, sé cómo decir las cosas. Pero es que eso está bien, porque al final, yo creo que, pues eso, cuando en las redes sociales, en Instagram, es como que tienes que tener cuidado de... Si se sale un poco de madre. Una cosa que me ha sorprendido, no meterme en esto, pero que hayas contado de tu pareja nueva... Bueno, realmente no... Es que ya te lo habían sacado, ¿no? Me lo sacaron por eso. Ya, tía. Que me sorprendió porque dije, joder, o sea, es como de no... O sea, no has podido tener como... No, eso alguna vez lo he comentado. Al final es como que te obligan a contarlo. Ya. O sea, tanto él como yo, yo creo, nos vimos en una situación que era como... Preguntas, preguntas, preguntas que ni nosotros nos estábamos haciendo. Es como, no sé... ¿A dónde vais? Si os vais a casa... Por favor, no sé ni cómo lo llamo, ¿sabes? Exacto, era como... Entonces, como que te obligan un poco a tener que sentarte y saber qué es lo que está pasando con tu vida y ya llegó un momento que dije, ¿para qué? Para que me saquen una foto o que no paren de intentar sacar más fotos, pues ya lo sacamos nosotros. Pero además, mucho mejor, si lo llevas con naturalidad, al final, quiero decir, si lo cuentas tú, no lo va a contar otra persona, ¿no? A no ser, Dios no lo quiera, que termine. Entonces ahí, o sea, se vuelve a abrir la veda otra vez para preguntar cosas. Claro, es un cañazo, ¿no? Es muy complicado. Pero llevarlo en secreto a la vez también es muy complicado porque creo que genera más interés. O sea, yo siempre lo pensé así también. A mí al principio... Lo cuentas y así no te preguntan más. Me decían eso y me dicen, pero es que si pones tanto misterio la gente va a querer saber... Digo, ya, yo entiendo eso. Pero también entendedme que imagínate que no funciona y es que a la semana estoy con otro, ¿sabes? Que en todo tu derecho estás. Claro, pero... Pero que ya genera un... Entonces que digo, sí, hola, mira, hoy estoy... Total. Con esta persona, pero es que la semana que viene voy a estar con otra. Entonces, pues a lo mejor hay cierto tiempo que tiene que pasar para que tú puedas contarlo si es que quieres contarlo. Hombre, pero como en cualquier... O sea, quiero decir... Como con tus amigas o tu familia también. Claro, no le presentas a tus padres, a tu pareja, cuando es una persona que te has dado unos besos un mes. Claro. Y no te daba miedo que, por ejemplo, cuando tu ex pareja ha sido como muy público, también porque la gente lo ha hecho todo muy público siempre, como de decir, esta vez no voy a hacerlo así. O sea, esta vez no quiero. Yo lo dije, ¿eh? Yo dije, si tengo otra pareja tal, no voy a publicar nada tal. Claro. Me lo he comido con patatas. No sé, yo creo que da... Luego también cuando estás contenta es como que te apetece compartir cosas, ¿no? Claro, o sea, los momentos buenos. Es muy fácil que quieras compartir cosas. Los momentos malos, pues nos queremos guardar un poco. Yo entiendo que la gente también quiera ver en plan si lo has dejado, si no lo has dejado, tal. O sea, yo me puedo estar aquí, me olvido que hay cámaras y yo os cuento mi vida entera con... Tengo ese problema. Confío muy rápido en la gente y digo cosas que luego digo, es que a lo mejor no se lo tendría que ver con toda esta persona, pero soy así. ¿Te han traicionado mucho? Sí, pero cada vez, o sea, a lo mejor más en el pasado, más cuando he empezado a ser conocida, sí que noté ahí como más temas. Luego ya yo intenté protegerme un poco. Sí. Pero si me han traicionado, la verdad es que a lo mejor me hago la tonta o... Yo a veces me hago la tonta de red, eh, tengo que decir. Ya. Prefiero hacer que se piensen, ahí pobrecita, tal, y yo pensar, vale, sí, sé hasta dónde llegar con esta persona, no quiero mal rollo, pero sé por dónde va. Al final, cuando las personas que mostramos todo lo que sentimos o que decimos lo que sentimos de una manera súper directa, eso también hace que sepan por dónde ir y por dónde hacerte daño, es lo que hablábamos un poco antes, y también con las amistades fuera de redes y todo, también pasa eso. Y la imagen que han dibujado desde que empezaste a ser pública en los medios, ¿te has sentido identificada? Porque al final, claro, tú empezaste a estar expuesta, ahora eres muy joven, pero entonces pues era más joven todavía. 19 años. 19 años. O sea, la mayoría de edad reciente. La imagen que se dibujó de ti, o sea, yo siento que te he podido conocer más a través de tus redes como en los últimos años. No sé, como que he visto, ¿no? Sí, es verdad esto. O sea, no era que tuviese, o sea, no tenía una imagen de ti, yo en mi caso, pero sí que la imagen que se proyectaba, pues a lo mejor era como de, pues es una niña más joven, más inocente, más no sé qué, pero como desde, un poco desde la maldad. O sea, no sé, o sea, no veía una, pero ahora sí que siento que los medios o por lo menos el público mayoritario tiene otra percepción de ti más positiva. Puede ser que sí, yo también lo recibo así, los comentarios que recibo de mis seguidores en Twitter, bueno, en Twitter también, la gente, he recibido bastante cariño últimamente. Qué suerte. Va por épocas, ¿eh? En algún momento también he sido trending topic, rollo vamos a por ti. Sí, sí, ya nos suena, nos suena. No, pero creo que sí que ha cambiado un poco, sí que ha cambiado un poco eso. A lo mejor también he cambiado yo en mi manera de comunicar. A lo mejor soy mucho más directa, antes me callaba más las cosas y no quería meterme en ningún fregado y ahora cuando algo me parece mal lo digo, creo que con educación y elegancia, pero me mojo un poquito más. A mí me ha sorprendido mucho eso de ti, me ha gustado mucho, porque es verdad que lo que decía, que parecías una niña más inocente, más como... También era verdad, o sea, quiero decir... No, por supuesto, por supuesto, pero como que tienes opiniones, o sea, lanzas opiniones feministas súper claras, que esto me parece importantísimo porque hay muchas personas que no lo hacen de este modo, y como que has opinado de cosas y has opinado de puta madre sin miedo a mojarte y esto está muy bien. Y opinar conlleva un riesgo, o sea, quiero decir, yo entiendo que haya gente que no quiera mojarse y sobre todo perfiles, además, que son de pues más lifestyle, de beauty, no sé qué, todo eso, que prefieres no mojarte porque muchas marcas no quieren perfiles que se mojen en nada. O sea, igual que hay otras que les gusta gente arriesgada, que le llaman arriesgada a que se ponga una mecha rosa como yo, pero que sí que... Por favor, respétame. Rosa dice que es el pelo, madre mía. Tengo el pelo rosa, por favor, no desvíes. Sweet California. Laura, por favor, te pido, por favor, que tú tienes la vista bien, que esta persona tiene 100 años, tú tienes que verme bien. A ver, tú te ves el pelo. Por favor. Pero que estás guapísima, te lo juro. Estoy intentando mirar sin cámara, se ve rosa. Pero que claro que... A ver, por favor, no desviéis la... Ya me he perdido. A ver, ¿qué estaba diciendo? Que la gente no quiere... Las marcas no quieren a personas que tengan opinión crítica. Vea, deja de hacer tu... No, es que mira, aquí se ve. Pero yo creo que es el foco, ¿eh? Vale, es verdad que se ve, parece. Bueno, da igual. Ahí, ahí se ha visto. Que no, que es el foco, es verdad. Da igual, dejadme en paz. Estábamos hablando que las marcas, sobre todo de temas de belleza y así, son muy tradicionales con todo este tema. O sea, en general, quiero decir, como que no les gustan... Que cuanto menos te mojes, mejor. Exacto, cuanto más blanca absoluta... Y menos polémico, mejor. Exacto. Y blanca literal, ¿eh? Blanca literal, sí, sí. Blanca, blanca. O sea, no, no. ¿A ti cuándo es la cosa en la que te has mojado que te han dado más caña? Buf, así de más reciente, cuando dije lo de que el amor, lo del amor tiene edad, no tiene edad, bueno, cuando puse ese tuit, yo creo que es como lo que más caña me han dado. Tienes el coño gordísimo, tengo que decir. Joder, es que eso estuvo muy bien, ¿eh? Como cosa positiva. Es que el amor no tiene... Es que lo decíamos en el show, el amor no tiene edad siempre dicen los viejos. O sea, quiere decir, cuando tu surco de los cojones... Va haciendo un surco en la playa. Yo ese tuit lo puse y no... O sea, al final... Fue bastante elegante con ese mensaje. Súper elegante. Para mi gusto. Yo lo puse porque a mí lo que me molesta es que estén opinando de ese tema hombres mayores y no hayan puesto, a lo mejor, una opinión de una chica joven. Total. A mí nadie me llamó para decir, oye, ¿quieres decir tu opinión? ¿Sabes? Ni a mí, ni a muchísimo. O sea, todo era como para blanquear y como suavitar el discurso. Y todo muy romántico y todo fenomenal. Ok, pero hay otras opiniones. Si quieres hablar de esto, que sea objetivo, pues a lo mejor se pueden... ¿no? A lo mejor me estoy metiendo yo en un fregado, pero... No, pero es verdad. O sea, quiero decir el tuit. En general, me refiero. Ari, por ahí, bueno. Tú reprediciendo, bueno, a ver, pues un día más en la oficina, ¿no? Pues esto lo cortamos, Torna. No, pero que al final, en general, lo del edadismo y todo esto, que dices, joder, bueno, es que no te puedes justificar... Hay casos de todo tipo, si es que al final no... Tal, pero lo que no se puede es solo poner un punto de vista, que es un poco también lo que... Yo creo que lo hiciste súper elegante. O sea, no me pareció ni... Y no te metiste a... Y luego es que yo sabía que si iba a un fotocall me iban a preguntar por eso, en plan, oye, ¿has visto que tal? Digo, pues, ¿sabes qué? Lo digo ya, sí. No me preguntan. O sí, me preguntarán, pero es como... Pero puedes remitirles al mensaje. Bueno, sí, lo que puse en Twitter ya está, ¿sabes? Porque cuando uno opina, pues, como que salpica. Y con el tema de ser madre, porque creo que se abre otro mundo y otra beta más para que la gente que te juzgue te pueda juzgar, porque la gente desde su casa es la mejor madre. Yo creo que es el tema... Justamente, me preguntabas, yo creo que es donde más críticas he recibido sobre la maternidad y sobre cómo lo hago con mi hija, las cosas que he hecho o no he hecho con mi hija, el tiempo que paso o no paso con mi hija. ¿No te pasa que subes algo de fiesta y te dicen, ¿dónde está tu hija? Siempre. Es que tiene un padre. Siempre, siempre. O la semana que no estoy con mi hija, que es cuando yo aprovecho como, pues eso, fiesta, o me voy a un concierto, o un viaje, o demás. Para hacer lo que te salga el chichi. Claro. ¿Y tu hija? ¿Y tu hija? Y digo, espero que también le estés preguntando a su padre, ¿sabes? Cuando no le toca con ella. Eso no se hace. No, 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 no. Y cuando, o sea, eso lo hemos hablado, yo con él lo había hablado un mogollón. Digo, es que a mí me preguntan cosas que a ti nunca te han preguntado. La sociedad, el patriarcado. No, no, absolutamente. Es que es muy fuerte. Pero eso es verdad, ¿eh? Pero siempre ocurre. Lo de la maternidad siempre se da una caña que flipas. O cómo lo haces, o si has dado el pecho, no has dado el pecho, o si no sabes que no sé cuántos, o si. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, toda mi familia vive en Barcelona y no tengo el apoyo de mi madre si en algún momento, entonces yo tengo ayuda en casa. Y, bueno, me ha costado también encontrar a alguien de confianza y que mi hija esté a gusto con esa persona y demás. Pero, claro, la gente es como que eso también lo critica. Pero, claro, es que como tienes ayuda en casa y como a la niña la crían las cuidadoras o porque tal. Y digo, a ver, un momento. Digo, todas o muchas mujeres trabajan, tienen un horario de oficina, no pueden ir, a lo mejor, a recoger a sus hijos al colegio. Yo tengo la suerte de que como tengo un horario bastante flexible, yo puedo marcar mis horarios y yo voy a recoger a mi hija siempre que puedo. A las cinco y media estoy ahí recogiendo a mi hija. Cuando no puedo, cada familia se organiza como puede, ya sea con abuelos, que también eso es otro tema, en plan, tirar de abuelos. Ya, pero me jode, tío. Me jode porque digo, vale, ¿y qué hago? O sea, es que tengo que trabajar, tengo que pagar la hipoteca, tengo que darle comer a mi hija. ¿Qué hago? Si no tengo... ¿De quién tiro? ¿De mis amigos? Es que da rabia, eh. O sea, da rabia al final como... O sea, sentirte juzgada. O sea, al final te acaba fastidiando. Y es la opinión de una persona que no conoces. A mí lo que más me fastidia de todo lo que me puedan decir es sobre eso. Cuando se me cuestiona si lo hago bien o no con mi hija. Hombre, porque eso duele, debe doler especialmente. Sí, porque yo creo que ya tenemos todas una culpa interiorizada respecto a la maternidad. Bueno, ya por ser mujer yo creo que tenemos siempre como ese... Siempre hay culpa de todo, tía. Y con los hijos esa culpa, yo lo noto a mogollón. Y yo cuando me separé también, pero lo primero que pensaba es, ¿mi hija estará bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Le estoy dando todo lo que puedo? Y mi entorno, me acuerdo, mis amigas y la gente que me quería me decía, tía, no te culpes tanto. No te pongas tanta presión porque lo estás haciendo lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. Y cuando no sepas y cuando te satures, estamos aquí para ayudarte, ¿sabes? No pasa nada. Pero es tremendo. Para mí es de las cosas más difíciles que la gente opine tanto sobre la maternidad. Y aparte el ser madre muy joven, que encima te juzgan, o sea, que no digo que no juzguen al resto de madres, pero ser madre muy joven dan por hecho que no vas a tener la suficiente autogestión para poder llevar... Se te queda grande. Efectivamente. A mí que me digan, ¿se te ha hecho grande ser madre? Es como, ¿tú qué sabes? Eso ya me parece abominable. Eso me parece abominable, que te digan eso, te lo juro. La terapia también me ha ayudado mucho en eso, como a relativizar y saber hasta dónde es mi vida o no es mi vida. Entonces, marcar la línea que decíamos de dónde ponemos el límite para que no nos afecten tanto las cosas, porque si no... Total. Y es que afectan, ¿eh? Porque me ha afectado un huevo también muchas veces que te dicen cosas que duelen, te duelen especialmente porque dices, claro, estás jugando cosas que ya se han pasado de castaño oscuro y dices, uff, pero luego también si relativizas y eso ir a terapia, a mí también me ha servido mucho, que es que yo cierro el puto ordenador y a mí me suda los cojones. O sea, es que esa persona me da igual, no la conozco. O sea, quiero decir, es que es lo que... Lo decía hace poco en un podcast con Cintia, que es como, es que si me la suda lo que digan mis propios amigos o mi familia de mí, ¿qué me va a importar lo que digan? A mí no, yo soy muy insegura. No, es broma. No, pero es que depende del día, yo creo también. Pero yo en general soy insegura y me dicen cosas y estoy leyendo a ver qué... O digo algo y digo, voy a ver cómo ha reaccionado la gente. O sea, hay una tendencia que está pasando en redes que noto que cuando alguien tiene algo no le parece bien, o sea, es como de, a mí no me parece bien algo que hace Laura y en vez de decirle, Laura, no me parece bien, hago un vídeo, pero a lo mejor yo te conozco y hago un vídeo diciendo, no me parece bien esto que has hecho. Me parece que estamos viviendo como una simulación y cada vez siento que esto pasa más, que se lleva más la crítica. Pero la crítica ante compañeros, pero la apuñalada directa. Sí, sí, sí. Y digo, pero vamos a ver, ¿tú piensas que esto le va a ayudar a la otra persona que la expongas de esta manera y le hagas esta putada? Y que se ponga en el foco, si a lo mejor se ha equivocado, o a lo mejor es tu opinión, pero que se cree un debate sobre esta persona, o sea, ¿de verdad piensas que esto le va a ayudar de alguna manera? Y se está llevando de una manera que al final es como que la única tendencia es publicar críticas, críticas, opiniones, opiniones poco fundadas en general. Por eso yo ya estoy, o sea, llevo, no viene de lo nuestro, viene de mucho antes que mi aportación a internet es dejar comentarios buenos en las fotos. O sea, me gusta poner a la gente, qué guapa, cómo me alegro, no sé qué, o sea, me gusta aportar eso y te prometo que me siento bien. Pero eso también me voy a hacerlo en persona. Ayer llevo un poco pedo y... Antes o después de enviar entre dos coches. Antes. Y estábamos en un bar tomando algo y había un grupo de niñas y vi una chica tan guapa y le dije a mi novio, qué guapa es esa chica, se lo voy a decir, en plan, me parece... Y me fui ahí y digo, mira, perdona que te moleste, pero es que tienes una luz en la cara y eres guapísima, te lo quería decir. Y me fui y pensé, qué guay poder hacer eso. El problema es que iba pedo y solo lo hago si voy pedo, ¿sabes? Bueno, es que no hemos hablado de tu rama de invertimiento, que esto yo me he documentado, qué alegría, ¿eh? Fichaje, es fichaje. Pero cómo que rama de invertimiento, pero no puedes decir eso. Es fichaje, es fichaje. ¿Es fichaje? Un poquito. Un poquito. ¿En serio? Toma. Pues yo también. ¡No! Tú te apuntas siempre a todo. Si te apuntas lo haré yo también. De verdad, no puedo más. Solo nos apuntamos las guapas. No, pero que me parece guay decir esas cosas, ¿sabes? No, no, me parece muy bien. Como que nos acostumbremos a decir las cosas buenas a la cara también. Está guay, eso sí. Sí, es que, de verdad que no, o sea, antes me parecía como que igual era un poco, pues eso, como Mr. Wonderful y tal, y digo, pero es que a la gente le parece, o sea, a mí me gusta recibir comentarios positivos, en realidad, y como tomarte el tiempo de mandarle algo bonito a alguien. O sea, y por ejemplo me pasa de, veo la película o la serie de alguna, yo qué sé, actriz con la que he entrevistado o que me sigo, no sé qué, y le escribo y le digo, tía, me ha gustado. Yo eso también lo hago. O sea, y antes, pues a lo mejor no lo hacía por vergüenza, porque decía, yo qué sé, y ahora digo, coño, pues le escribes y le dices, me ha gustado, de verdad, o sea, no tengo ningún compromiso. Claro. Yo he hecho como una disociación, es decir, soy una persona, yo Victoria, y luego las redes o aquí, soy, pues muchísimo, esa parte más asquerosa la exploto porque al final es mi personaje, entonces, no me afecta, estoy disociada. Totalmente, te lo juro, tía, te lo prometo, de verdad. No te afecta, pero sí. No, 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 te lo juro que no me afecta, te lo juro, porque entiendo que la gente me deteste, si soy asquerosa, quiero decir, si lo que estás viendo de mí es que soy asquerosa. Yo noto la diferencia entre fuera y dentro. Es verdad, a quién quiero engañar. Bueno, ya está, se acabó. Bueno, no te enfades, que tenemos que presentar. No sabía que a la hora se había apuntado al club. Está jodido, ¿eh? Pues sí. Un poquito solo. Es que claro, encima te has echado un novio, mal timing, de verdad. Mal timing, la verdad. No puedo más. Bueno, pues pronto ya veremos, ¿eh? Que nunca puede ser. Es que ahora Vicky está jodida porque quiere que todo el mundo sea hetero y estás... Sí que se están acabando. De verdad que se contagia. Sí que se hace así. Viva, viva. Pues es el momento de que entre nuestra colaboradora Enana Álvarez. ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Estamos bien. ¿Estáis bien? Sí. Tía, pues mira, yo te estaba escuchando y estaba pensando que a mí la fama me ha decepcionado muchísimo porque un montón de cosas que nos prometieron, no tengo absolutamente nada. Para empezar, palmeros. Yo quiero, me corresponden dos maricones, una representante agresiva, me corresponden amantes jóvenes que me hagan propuestas, muy jóvenes, pero muy jóvenes rollo, la hija de Ana Obregón, que no se sepa si es mi hijo o mi nieto. O sea, ese tipo de gente. Por supuesto, para decir que no, que no soy yo, el Dalai Lama. A un niño de Stranger Things, en plan de chupame la lengua bonito. Ay, por favor. No tengas 30. Perdón. Quiero pedir perdón. Vale. Por alusiones, os estaba escuchando y estaba pensando que yo me he dado cuenta de que no quiero ser famosa, quiero ser famoso. Porque tía... Claro, tía. Es que a nosotras nos pasan unas cosas que a ellos no les pasan ni de puta coña. En plan, todo esto, por ejemplo, de dónde está tu hija, dónde está tu hijo, cómo ha salido. Oye, perdón, está en casa con su padre y les he dejado pienso, agua y papeles de periódico para que meen si les entran ganas, ¿vale? Está en su caseta. Hombre, está en su caseta tranquilamente. ¿Esto qué cojones es, hombre? Y encima está Miguel Bosé repartiendo a los niños como lacasitos y no me puedo ir yo un día a un concierto. Vamos, no me jodas. Nos separa así a la gallinita ciega, dijo tú y tú. Hombre, tío, ya me irás. Tía, o esto de que de repente un día aparezca tu coño en la tele. ¿Tú te imaginas de el desnudo de Kiko Matamoros y clica y sale un huevo? O que te enseñen la raja del culo de Pablo Motos. O sea, tío, es que no pasa, ¿sabes? Kiko Matamoros es todo escroto, además. Todo, 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 todo. Y además os digo una cosa. Nuestro coño es una estrella. No se merece salir en la pantalla pequeña, ¿vale? Se pone en un cine, si no, no se pone. Eso es. Eso es para empezar. Y luego otra cosa que también me encanta, que lo hablasteis aquí en el programa de Belén Rueda, de eso, que aparecen de repente noticias de Belén Rueda cumple 50 años. Que es como, bueno, encima hay que agradecer que no ponga Belén Rueda a caducado. Y, por supuesto, nunca leemos Javier Gutiérrez, viejo desde los 20. Es que nunca, nunca pasa, nunca pasa. No se entiende. O sea, no lo entiendo. Entonces, bueno. Eso, lo suyo sería ser famoso, no famosa. Se te ha subido mucho la fama, Enar, ¿eh? ¿A mí? ¿No? A mí que se me va a subir, se está viniendo en autobús a la radio. Pero porque ante todo eres rata. Ante todo soy rata, eso es verdad. Eso es cierto. Hombre, antes cuando estabais diciendo, nunca habéis hecho algo para una marca en la que no creéis, y yo me he ido como un joven para atrás, ¿sabes? Hombre, ya sé que ya ha habido alguna cosa de sonrisa. Además, Enar todo el rato dice, no, es que tengo un hijo que alimentar. Digo, pero, ¿qué le das? ¿Caviar? El niño se alimenta de caviar. El niño y a mamá, no quiero comer más. Deja de aceptar campañas. Y además, como yo, no. El niño comía todo rojo. 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 El hijo puta. Hombre, no le voy a dar cualquier cosa. ¿Qué va a comer, jamón de llor? Total, para comerse cualquier cosa ya está su madre. ¡Vamos! No, no, sí, ya. Tú preocupada por si decías algo, Laura. Estoy feliz ahora mismo, Laura. Bueno, pues espérate, que viene a lo bueno. La cosa es que durante... Como se ha muerto Sánchez Drago, hablando del Dalai Lama. Hablando de pibones. Que te quieren gustar los niños pequeños. Bueno, con la muerte de Sánchez Drago, tía, pues yo me puse a leer los chistes que hacía la gente de su muerte y tal, y pensé, guau, cuando nos muramos, las cuatro que estamos aquí, se van a hacer chistes de nosotras. ¿Y has preparado los chistes? ¿Sí? No, pero es que la tía que pensaba, o sea, sí que me costó como asumir que iba gente que se iba a alegrar de nuestra muerte. Ya, eso sí. En plan, no nuestros compañeros de la ESO, ni gente que quiere cobrar la herencia, ¿vale? Porque eso es normal, que quieran que nos muramos. Estoy pensando como de gente que no nos conoce, y es como guau. Entonces pensé, mira, para irnos haciendo a la idea, porque yo creo que si te haces a la idea, pues ya está, pues he pensado como uno... Ahí me pondría mi tía Martín, ¿seguía viva? Hombre, tía, es que además una cosa que sí que pensaba era como de, para mí sería decepcionante que las cosas que escribiesen fuesen, enar, puta feminazi, mejor muerta, digo, hombre, currátelo un poco, ¿sabes? Entonces he pensado como... Les vas a dejar el trabajo hecho. Les vas a dejar el trabajo hecho, así soy yo. ¿Sabes cómo es? Claro, porque encima, tía, antes te morías y te hacían 24 horas en la 2, aunque fueses un mediocre. Y hay gente que les han hecho especiales que no nos llevan. Yo quiero que me pongan en blanco y negro en los Goya, y la gente que aplauda más, que eso es una cosa feísima, ¿no? Que cuando hay alguien así, como que le suena... Gabriela Gutiérrez, sonido. Tío, no hagáis eso, de verdad. Es que está feo. El aplauso para todos. Solo si nos morimos Vicky y yo. Ahí aplaudís muchísimo, pero porque os alegráis. Ya están fiambre. Eso es. Venga, pues ¿con quién empiezo, Vicky? Empiezo por ti. Venga. Venga, a ver. Cosas que yo creo que se podrían escribir, que estarían bien y que tienen un poco más de gracia, ¿vale? Por ejemplo, ¿Victoria está muerta? Vaya, como su vida sexual. Bueno, eso era verdad. Ya tiene lo que quería, una excusa para oler mal. ¡Qué hija de puta! Ha soltado tanta mierda por la boca que en vez de enterrarla habría que tirarte la cadena. ¡Qué hija de puta! Eso está muy bien, eh. Se tiene que morir mucha gente, decía. Esta vez te la viste venir, ¿eh? Vale. Están todas las librerías. Va por la octava edición, ¿no? Sexta, sexta. Sexta, por la octava en dos días. Pero cuando salga este programa será la décima. Y la última. Lo bueno de que se muera es que va a llevar bien hecho el eyeliner, por primera vez en su vida. Eso le ha jodido, ¿eh? Eso le ha jodido. Es verdad, bueno. Va mejorando, además. Si parece que me pongo una brocha gorda, pues tienes toda la razón, tía. Y peores cosas se tendrían que decir. No, no, total. Enara, he hecho el de amiga. He hecho el de amiga. Pero bueno, están bien. Laura, voy contigo. Venga, dale. A ver. Venga, así hago. Que para mí también hay, ¿eh? Me he escrito para mí. Me he llamado puta. En mi casa. A ver cómo te insultas a ti misma. Vale. La Scanners ya se ha ido con una momia. Muy a disgusto no va a estar. Me pregunto cuánto le habrán pagado los de la morgue por esta colaboración. Esa sí que es una colaboración anual, Laura. Mira, este es mi favorito. ¿Se han muerto los las canes? Cualquier cosa con tal de llamar la atención. Ha palmado las canes. Inmediatamente la abogue. Diez cosas que llevo en mi nicho. Y este que realmente te lo he puesto a ti, pero la tira para las cuatro, ¿eh? Ahora está haciendo lo que más le gusta. Nada. Es verdad, ¿eh? Increíble. Pues ya tienen info para cuando doblemos servilleta. A ver esta guarra. A ver, vamos para ti. Esperemos que el infierno no sea como zapeando y nos la manden de vuelta. Dos veces. Eso me encanta, la verdad. Carolina Iglesias, otro cada vez más salido de hotel. Por fin Percebe se está plantando grelos. Este me gusta muchísimo, la verdad. Este ya hace parecido... Esta no jugaba al fútbol, pues último partido y le toca campo de tierra. Vaya. Muy pobre. Estará en un agujero oscuro lleno de bichos. Me imagino que es lo más parecido a trabajar con Victoria Martín. ¡Pero me das a mi hija de puta! Qué me veo. Es que además me imagino total que el día en que casque yo, tengas que ser tu protagonista también. Sí, voy a poner, era mi mejor amiga. No, no, pero si es verdad, si soy una gusana. Mira, mira, ahora voy conmigo. Es que la que ha hecho ese puesto, si a nada de ver se la comen los gusanos, es canibalismo. Con lo que le gustaba chupar pollas, estará contenta, toda rodeada de cuerpos con rigor mortis. Imaginadme, a mí en mi casa escribiendo esto, ¿sabes? Es que eres una psicópata. Es que eres una... Es increíble. Se tuvo que morir para estar callada. Es verdad. Es que... Que a veces, hombre... Un descansito. Un descansito. Que llevamos un trote. La cerda de Enar le gustaba poco lavarse, ya no tendrá que hacerlo más. Es que realmente... Son cosas que se podrían arreglar lavándote más a menudo, también te digo, ¿eh, Enar? Se ha muerto Enar, el mejor acto de sororidad, y resulta que es involuntario. Un gran paso para el feminismo, ¿eh? Sí que es verdad. Por favor, aplaudidla, por una vez ha conseguido ser protagonista sin tener que quitarse la ropa. Es verdad. Es culpa, ¿verdad? O sin perrear. Claro, por eso, por eso. Y el último. No sé qué me gusta más. La idea de que Foro Coches mande unos mariachis al funeral de Enar o que ella no esté viva para verlo. Me parece increíble. Muchísimas gracias. Da ganas de cascar, ¿eh? Es alucinante y muy bien. Pues ya tienen ideas para cuando nos muramos. Eso es increíble. Tío, poner el putazo ratal. Es pide muerto, tío. Cúrratelo, ¿sabes? Espero que sea tarde. Espero que rescatéis los vídeos de este programa, los fragmentos. Cuando casquemos y sea Enar diciéndonos nuestros propios tweets haters, me encantaría. ¿Quién creéis que morirá primero de las cuatro? Yo no quiero saberlo. Yo creo que voy a morir joven, os lo digo de verdad. Que no, que no, que tú no. Laura. ¿Pero por qué? Vas a morir más joven que nosotras porque eres más joven. Que no, hombre. Que no, tú no cascas. Casca esta. Aparte, nosotras no vamos a morir porque nuestra obra va a ser inmortal. Vale, Botticelli, venga. Bueno, bueno, bueno. La chochoctora, eso. Que estará en los museos. Hombre, por favor. Por favor. En el nombre te van a poner. Bueno. Es el momento de pedir las bragas a Laura Scanes. Os he traído unas especiales. Hombre. Que a lo mejor ya habéis visto. Porque son las que llevaba el día que me hicieron las fotos. ¿En serio? Ah, es el día de la foto de los patines. Mira, os voy a contar la realidad. Yo llevaba mis bragas, pero era un tanga, muy tanga. Entonces me dijeron, por si las moscas, ponte estas. Y me puse estas. Así es. Ostras. Lo único que en la foto parece que sea más tanga. O sea, esto es como culot. Yo creo que se me... Hombre, es que la braga se mete por el culo de forma natural. Sí, correcto. Maravilloso. Una braga que ha salido más en la tele que Vicky, que yo. Es verdad. Vale. Y ahora ya solo queda la super canción. Que voy a poner una canción que me encanta. Es que a veces Vicky se pone en por dos. No sabemos por qué. ¿Qué es eso? El himno del Madrid. ¿Pero bueno por el himno del Madrid, Vicky? Es que Nacho Lacaz me la canta mucho. Espera, que la voy a poner. Sí. Madrid. A la Madrid. Y nada más. Y nada más. Solo estoy pidiendo que aunque seas heterosexual, pares de hacer eso. Quiero que le deis. Gracias, Bea. Un aplauso para Laura Escanes. Por favor, un aplauso para Laura Escanes. No para Vicky. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Kaiku. Por patrocinar esto. Os queremos. Os quiero muchísimo. A la Madrid. A tomar por culo el Barça. Os quiero. No. 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 Pero, ¿qué es lo que ha pasado? No. 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 Pero que no.